Esta semana estaremos de regreso a la parrilla de programación de telemedellín vuelven los programas del consejo de medellín los lunes de frente como ha sido tradicional a las 8 de la noche con los temas de coyuntura los miércoles transmisiones directo de sesiones ordinarias del consejo de medellín de 9 a 12 del día y esa noche del miércoles a las 8 30 de la noche de acuerdo y todo el resumen de la agenda del consejo de medellín este año queremos que te metas más con nosotros y entendamos qué hace qué piensa y qué decide el consejo de medellín por telemedellín desde la ciudad sede del cuarto foro mundial de la bicicleta